¿Alguna vez has viajado en autobús urbano? Pues si amigo, mira Vamos a hacer un recorrido aquí por la calle Juárez En el camión urbano El precio por pasaje es como de 11 pesos Al día de hoy que es 30 de mayo de 2024 El camioncito no está mal Este es de los nuevos Luce en buenas condiciones, ya les digo Aquí vamos a irnos a cerrar la calle 5 de mayo Esta es, hasta allá está jardinada, de allá Da la vuelta allí Y otra vez se viene para acá Hasta el vergel y luego da la vuelta Ya hacía rato que no me subía yo a un urbano Te verás Voy como mi carro, estoy al taller Pues quise aprovechar para subirme a este camino Los poteros Los pepinos tiernitos, crujientes ¿Cuántas son? Son ciruelitas ¿Están chiquitas? ¿Ahorita? Sí Ahorita regresamos Vamos a recorrida Regresamos Que no pueda ir cargando Las chanclas Raúl parece que ya acabó Deje ver si acabó mi amigo Raúl Si no acabó pues ahorita mismo Ya acabó Raúl Ya para la otra Las fresas Las zarzamoras Los arándanos La ropa Las fresas Miren Ya casi no hay fresas Ya se acabaron Estamos en los últimos días de mayo Y pues ya Las últimas Sí Las últimas Estos magos se ven muy bien 25 pesos de kilito 36 El piel de sapo 15 pesos Acá va el 20 Vamos a ver Vamos a ver por acá A ver qué más encontramos Yo necesito comer Porque no he almorzado amigos No he almorzado Y necesito comer algo Si no me voy a despallecer Con ese condenado calor Ya me ando deshidratando Ya ando viendo nublado Y ya miren Si pudiera comerme las cebollas Me las comería Miren Estos son buenos Pero esto miren Miren todo esto Todo esto es buenísimo Para el mole Para la fiesta Para los tacos Miren 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 ¿Sí sé lo que es esto? Todo en Texas Avena Los ajos Maíz Los casinitos Las flores Las flores Con cariño Más flores Copallitos Los camarones Los camarones Los camarones Camarones Miren Muchísimos camarones Miren Las jaibas Las jaibitas La jaiba La jaiba Te va a comer Andele Saben ustedes Que son estos Estos son chapos Llevitos ¿Qué vale? A 120 kilos 120 Pueden seguir Regalados La neta Andele No Riquísimos Es lagostino de río Andele Ya lo saben Para que vengan Lleven sus almejitas Sus chapos Chapos Pulpo Camarón Todo está bueno Ahí está la camaroniza Bueno Continuamos Acá está el pescado Gracias El filete Ahí están los lagris Ahí están las tilapias Las mojarras Las carpas Para el caldo ¿Qué más? ¿Qué más? Las Acá están las fritas Ahí está el caldito Y acá está la frita La fritanga Acá las pescaderías Y más ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que ya Acá mi copa ¿Eh? Parece que ya acabó Ahora acá Estos acabaron Y miren Aquí estamos Con la birria De chivo Auténtica birria De chivo De silvestre Échale pues Silvestre Ahí va Comarito Échale Ahí le va Me va a hacer un platito Échale Échale Que no Que no te tiemblen la mano ¿Ya está? ¿Salsito y molecito O todo? Claro Échale Chilito y mole Primo Échale Échale Ahí está Miren Una birria Que no lleva mole No hay birria Claro Así me acuerdo yo Cuando venía aquí Con don Silvestre Y la güerita Ahí está la cabecita A secar los sesos Aguas No seas así hombre Me asustaste Tortillas por favor Ay me asustaste Silvestre con eso Ahí Qué bárbaro Toda tradición Aquí es amor Amigos Venir aquí A la birria De nuestra copa Silvestre Para que le caigan ¿A qué hora está saliendo Gallo? Siete Siete y media Estamos listos De siete y media Ocho de la mañana A las A las tres de la tarde Birria Auténtica Aquí En El Mercado de Zamora Continuamos Déjeme ver Está buena Deja beber Gracias amigo Échale Échale Abas acá Más acá Más acá Más acá Más acá A ver Miren Miren Dejen dejarle caer Un chilito de estos Miren Chilito Serrano Claro Si es birria Que va a chile serrano Y ahí va Que no me sea de Dios Sí Está bueno Sí Está bueno Sí Sabe a molly Oye Esto es el simple Serrano Todos nos travestimos Amor amigos Para que se vengan Aquí a la birria De silvestre Más acá Más acá Algo A ver Echale Cebollita Echale la cebolla Nano ¿Qué más? Cebollita Chilito No Ya tengo Fácil ¿No oyeron? Sortida Chica grande Mediana Va Una chica Sortida Sí Cortilita Pierna Listo Yo no acabo de entender Porque los birrieros De antes Usan ese machete Tan grande Ya Como que ya es parte De la tradición Sí De veras Es que No hay necesidad De hacerlo tan largo Pero Si a ustedes les gusta Sí Pues ni modo Es que nos ayuda Cuando hay mucha gente Ah Ándale Ay Cuando hay chile Misito O corte Y regresamos Whatever es Paz